Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la Copa Gatorade que se realizó durante este fin de semana en el municipio de Sonzón. Durante este fin de semana se realizó en el municipio la Copa Gatorade 5 vs 5, torneo que se ha venido posicionando no solamente en el contexto nacional, sino internacional. Sonzón en el tema deportivo siempre ha sido de vital importancia. Yo que soy un doliente, que he sido crecido en el municipio, donde inicié mis pasos deportivos. Cuando me fui yo dije, yo tengo que traer todo el tema deportivo acá. Y hoy el evento de Gatorade para nosotros fue de vital. Tuvimos 11 equipos, de los cuales vamos a tener un representativo en Sonzón que va directo y vamos allá a un seleccionado de los 11 equipos. Van a ir a la ciudad de Medellín, van a representar el municipio, donde van a ir a pelear con otros municipios, tanto del área metropolitana como del oriente. Y esto para pasar a una fase nacional, donde Sonzón, donde los municipios que lleguen a esta fase, pues van a pelear un cupo para la fase nacional. Y a partir de ahí, pues pelear el cupo para la fase internacional, porque esto tiene fase internacional, que va a ser en Turquía, 100% paga por Gatorade, patrocinada por Gatorade. Entonces, a esto le estamos apuntando. Hoy Sonzón, gracias a la administración, por el vínculo que tuvo, y esto es importante para los deportistas sonzoneños, que estén en estos campos, que se sientan acogidos por parte de nosotros, de los líderes de los que nos duele el municipio. Para Sonzón, la participación en este certamen es de gran importancia. Ahora se viene la fase regional, el 18 y 19 de marzo en Medellín, y de continuar en el camino, la fase nacional a final de mes. Pues muy contentos, muy contentos de haber tenido este gran evento en nuestro municipio. De antemano, pues resaltar que también fue con la ayuda de un sonzoneño, José Andrés López Jiménez, quien fue directamente el que nos colaboró con el enlace para traer este evento al municipio de Sonzón. El viernes, pues se vivió una fiesta impresionante en el centro de convivencia, donde nuestros deportistas, donde algunas personas de la comunidad nos acompañaron. Los chicos, demasiado felices. Yo creo que desde que llegamos a la dirección técnica de deportes, de la mano de nuestro alcalde, pues se ha manifestado que nos vamos a entregar con lo que tengamos, en beneficio de los deportistas. En este caso, pues le tocó a los chicos representar en esta Copa Gatorade, y esperamos que hagan una excelente representación, y qué bueno, de pronto cumplir el sueño de tener este equipo más allá a nivel nacional.